Hemos venido combatiendo desde hace muchos años en primer lugar la idea de lo falso como lo que no es cierto lo que no es verdadero lo que teniendo la apariencia de lo cierto y lo verdadero contiene en su esencia algo que no se corresponde con él por ejemplo en el caso de venezuela siempre hemos dicho que esa oposición electorera que está tratando de provocar un cambio de gobierno para heredar las bondades y los poderes que tiene el chavismo en una oposición falsa en una oposición falsa la que representa la mud frente amplio y toda esta coalición de partidos representados en su gran mayoría en la asamblea nacional no es una oposición cierta porque aunque da la apariencia de estar en contra del régimen de maduro y en contra del régimen chavista en el fondo siempre ha buscado entenderse con ese régimen entonces aunque parezcan estar haciendo una oposición en realidad están haciendo otra cosa esa es la idea de lo falso la segunda idea que quiero desarrollar hoy es la idea de guabina los guabinosos en venezuela sabemos que la guabina es un pescado de río es un pescado de río que se caracteriza fundamentalmente porque su piel es sumamente resbaladiza es un pescado de río y en venezuela sabemos y no sé si en otras partes de américa que lo guabinoso es esa conducta que es evasiva que no es firme que no asume compromisos entonces se habla de una persona que es guabinosa que se trata trata de escabullir se trata de no fijar posición siempre que hemos criticado a esta falsa oposición la hemos caracterizado como una oposición guabinosa la posición que en este momento tiene por ejemplo esta falsa oposición frente a la coyuntura electoral que vive los eeuu frente a donald trump es una posición absolutamente guabinosa no es confiable es resbaladiza escurridiza en esta falsa oposición quiere aprovechar esa ese apoyo de la administración de trump para tratar de tomar el poder en venezuela pero en lugar de tratar a la administración de trump al gobierno de trump como un gobierno que es aliado como un gobierno amigo de la causa de venezuela esta falsa oposición justamente trata de evadir ese compromiso esta es una oposición que evade asumir públicamente una identidad un compromiso una actitud pública de identidad con la administración de trump por el contrario algunos operadores tales como ramón muchacho tales como leopoldo martínez y muchos muchos otros que irán saliendo irán apareciendo en los próximos días que han venido alentando de manera en algunos casos de manera pública el apoyo a la candidatura de joe biden que es el candidato del partido demócrata ahora porque esto es de absoluto interés para nosotros venezolanos porque el partido demócrata con obama a la cabeza fue el abanderado de una política de adormecimiento de los eeuu frente al tema de venezuela el partido demócrata con obama a la cabeza es el partido político que prácticamente permite legitimar al régimen de maduro y a la dictadura cubana simplemente por un fundamentalismo basado en un presunto en una presunta defensa de los derechos humanos el partido demócrata el partido que no tiene ningún complejo en asumir que a la oposición en venezuela y al gobierno de maduro hay que tratarlo con respeto y desconociendo que darle respeto y legitimidad al régimen lo que hace es consagrar esa absoluta situación de abuso de desproporción el partido demócrata es un partido que no ha sido amigo de la causa de venezuela pero lo más grave de todo es que esta falsa oposición en lugar de asumir una posición pública ellos de manera soterrada están tratando de beneficiarse de ese apoyo de la administración trump pero al mismo tiempo están alimentando a su gente para que apoyen la candidatura de joe baden que no representa ningún tipo de confiabilidad para quienes estamos tratando de provocar un cambio de regla en político venezuela entonces esa actitud guabinosa igualmente caracteriza esta falsa oposición que hay que siempre leerle lo que declara lo que dice hay que le dárselo en entre líneas y la tercera idea que quiero en utilizar para caracterizar a esta falsa oposición es la idea del gas a de la casa para que conectado con la idea de lo guabinoso es justamente una persona que de manera traicionera justamente trata de aprovecharse de una situación que se oculta que está siempre al acecho que está buscando una oportunidad la persona que nosotros por ejemplo en mi región de los andes calificamos como una persona ladina un agazapado o sea que no asume públicamente un compromiso y simplemente espera la mejor oportunidad para tratar de provocar un lance o una situación que le produzca beneficios estas tres ideas de lo falso lo guabinoso y lo agazapado son tres ideas que caracterizan de manera definitiva a la oposición a la falsa oposición a esa oposición electoral que nosotros emplazamos públicamente para que de una manera honesta no entre líneas no con declaraciones veladas donde se puede interpretar una cosa u otra para que esta falsa oposición defina una posición pública frente a la coyuntura electoral que vive los eeuu porque esto es de mayor interés para los venezolanos porque interesa para quienes estamos luchando por provocar un cambio del régimen político en venezuela conviene e interesa que donald trump continúe en la presidencia de los eeuu porque ha sido la única persona que desde la administración de los eeuu a diferencia de los demócratas y de barack obama donald trump ha demostrado tener mayor claridad del peligro que representa el chavismo en venezuela y del peligro que representa el régimen chavista para todo el hemisferio entonces ser indiferente y que ahora esta falsa oposición pretenda decir que el debate electoral en los eeuu a lo que no les corresponde que no es que no les es pertinente es una falacia eso es simplemente la mejor expresión del oportunismo político que es lo que caracteriza a esta falsa oposición pero además y lo más grave es la expresión de la miseria humana de no tener ni siquiera el menor mínimo sentimiento de correspondencia por entender quiénes son realmente nuestros aliados estas cosas hay que decirlas para poder establecer con claridad que estamos frente a una nueva versión de un chavismo de un chavismo reeditado y de un chavismo de nuevo cuño que justamente lo que trata es de aprovecharse de procurarse ventajas políticas sin determinar sin entrar a considerar las consecuencias que esto puede tener caracterizar esta falsa oposición como lo que es que es falsa que es guaminosa y que es una oposición agazapada es una tarea de primer orden para desmascarar a quienes están tratando de estafar nuevamente a los venezolanos tratando de venderles una idea que no es en este momento de una coyuntura electoral en los eeuu quienes estamos luchando por un cambio de régimen político venezuela no podemos ser indiferentes frente a este debate y tenemos que asumir públicamente el apoyo a quien ha sido nuestro mejor aliado que no solamente es donald trump como presidente sino la administración en su total en su totalidad que ha demostrado tener una gran claridad para entender el problema que vive venezuela sobre estos temas tenemos que seguir hablando y sobre estos temas yo los invito no solamente a que propague propaguemos estas ideas sino también que tomemos este debate de manera pública porque como ya sabemos quien anda en algo ilícito quien anda tramando algo siempre se oculta en la sombra y esto es justamente una de las cosas que ha caracterizado a esta falsa oposición yo los invito para que toquemos estos temas de manera pública en las redes sociales y podamos quitarle la máscara a quienes una vez más están tratando de estafar al pueblo venezolano